Hoy te he gustado, no te llegas a tu vieja Hoy te chingaste de casa, vuelve la mesa Parece que es tan creciente, el tren muestra todo dar Para poderse adotar Siguiente con cariño para que sigan bailando Seguyan gozando nuestra bonita y bella música allá en la pista Recuerden que somos amigos, un grupo de amigos Se regaló a Mirka Ramona y que también dice Marcos Herrero con ustedes Esa es bonita tarde y avanzamos ¡Sigue cumbia! Y suena y dice, compadre Con los culaderas que las abrocas Que las abrocas bailando y que las abrocas Gozando y que las abrocas bailando Con los culaderas que las abrocas Que las abrocas bailando y que las abrocas Pero mira, esta nena su cadera se me toca Cuando baila jovenas me van a focar Y no para y no para de bailar Pero mira, esta nena su cadera se me toca Cuando baila jovenas me van a focar Y no para y no para de bailar Conozco una grasa y la sabloca Que la sabloca bailando Que la sabloca gozando Y que la sabloca bailando Conozco una grasa y la sabloca Que la sabloca bailando Que la sabloca gozando Y que la sabloca bailando Sus caderas Pero mira, esta nena su cadera se me toca Cuando baila jovenas me van a focar Y no para y no para de bailar Y que la sabloca baila jovenas me van a focar Cuando baila jovenas me van a focar Y no para y no para de bailar Conozco una grasa y la sabloca Que la sabloca bailando Que la sabloca gozando Y que la sabloca bailando Conozco una grasa y la sabloca Que la sabloca bailando Que la sabloca bailando Que la sabloca gozando Y que la sabloca bailando Sus caderas Pero mira, esta nena su cadera se me toca Cuando baila jovenas me van a focar Y no para y no para de bailar Ay, pero mira Esta nena su cadera se me toca Cuando baila jovenas me van a focar Y no para y no para de bailar Y no para y no para de bailar Y no para de bailar ¡Adiós! ¡Anda más cupola!